Hola YouTube, una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos, después de dos semanas de descanso vamos a ir a hacer una quinceañera en la ciudad de Fullerton, este es uno de los videos donde vamos a enseñarles la quinceañera inclusiva, donde nosotros proveemos el catering, la comida, el setup, el grupo, el DJ, el uplighting, nosotros proveemos todo, inclusive el salón, la limusina, todo lo que necesite para su fiesta, lo único que tiene que hacer, escribirnos un cheque, nosotros nos encargamos de lo demás, damas y caballeros, esta tarde como siempre directamente desde Cuernavaca, Morelos, el DJ Luis, desde la ciudad de Puebla, capital del mole, el Oscar, ¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? ¿El saludo? Un saludo para mi área favorita, ya saben. Y haciendo el uplighting esta tarde, el Mikey. ¿Qué tal YouTube? Así es que los esperamos, vamos a hacer un buen trabajo, esta tarde no vamos a poder poner el marco porque el techo no está muy alto, vamos a hacer algo diferente, nos vemos en dos minutos. Vamos a hacer un buen trabajo, que vamos a hacer un buen trabajo, esta tarde no vamos a tomar un buen trabajo, ¡Vamos! 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 Y es como la luna, en las noches de una tierra, hacen el amor, y en el precio a los dos, unieron sus aros para dar realidad a esta triste canción de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!